muy buenas señores que tal estáis y bienvenidos a este pedazo de torneo que tenemos en Benidorm creado por Tsunami. Aquí tenemos a nuestro compañero Mateus Spine. ¿Qué dices Mateus? ¿Qué tal estás? Pues nada, aquí invitado por mi colega Toti a retransmitir en directo un pedazo de evento de los mejores organizadores a nivel nacional de futbolín. Estoy bastante contento porque la verdad que no han dado la oportunidad de poder usar este pedazo de evento, poder guiarlo y ser los comunicadores de este evento. Así que la verdad que estoy muy contento, muy contento, muy contento. Chicos, como os lo he dicho, quiero dar paso a ver si está por aquí. ¿Dónde está el jefazo? ¿Dónde está el jefazo supremo? Estaba por aquí que estaba... ¡Que me tengo que ir, que me tengo que ir! Pero no, 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 no. Pero que... ¿Alguien ha visto al jefazo? No es el bebé jefazo, eh, chicos. Es el jefazo del evento. ¿El jefazo jefazo? Bueno, el caso de Mateus, yo me he sorprendido la cantidad de gente que hay en el evento, eh. Bueno, estábamos hablando de cerca de 500 personas, o sea, más de 500 participantes en el evento de cada año. Se está sumando más y más gente a los torneos que crea el grupo Tsunami. Y es normal, o sea, es normal. Gente que crea contenido de calidad, gente que está funcionando con unos futbolines que son referentes a nivel mundial. La verdad que sí. Entonces, la calidad atrae a gente. Ahora mismo se está celebrando, eh, aquí en Benidorm también, otro evento. No vamos a decir nombres. ¡Hombre, me cago nada más! No, no vamos a decir nombres, pero se está haciendo otro evento que tiene mucha menos gente. La verdad que sí. Tienen un nombre como más... Bueno, un nombre. Y no tiene nada que ver con esto. Esto es maravilloso, chicos. Como podéis estar viendo, tenemos una cantidad de gente jugando, gritando, sudando, sufriendo por tal de ganar. Porque hay unos maravillosos premios que son espectaculares. Ayer estuvimos nosotros disfrutando hasta las 3 de la madrugada. Hasta las 3 y pico, ¿no? Y la verdad, las 3 de la mañana, ¿eh, no? La verdad que sí. Y hoy nos tocará lo mismo. Hoy tenemos un directo bastante largo, ¿vale?, para disfrutar con vosotros. Haremos entrevistas, ¿vale?, a tanto a la organización como a los jugadores que vendrán, se sentarán con nosotros. Podrán comentar un poquito cómo ve la sensación cada equipo. Y la verdad que emociona esto, ¿eh? Yo, de este evento, creo que solo se quejan dos personas. Y son nuestras mujeres. Sí, la verdad que sí. Pero, pero, que nos vamos a la mierda. Estamos también con el TikTok y la verdad que estamos en el móvil puesto de una forma que... Estaba el móvil así, ya. La verdad que sí. Chicos, ya sabéis, el evento Tsunami, ¿cómo es? Tsunami Oficial. Futbolín Oficial. Tsunami Futbolín Oficial. Estamos en el canal de Tsunami Futbolín Oficial, así que, chicos, dale al botón de suscribiros, dale a follow, porque esto se viene grandísimo. Nunca antes había hecho esto, así que somos pioneros en este tipo de eventos. Exactamente. La verdad que me sorprende mucho que... y agradecido, ¿no? También que hagamos este tipo de eventos nosotros y somos las personas que lo dirijamos, al fin y al cabo, en comunicación. Sí, pero además es gente que... que está funcionando de tal manera que cualquier persona puede venir aquí, apuntarse al torneo, clasificarse para las finales que se hacen aquí y en Punta Umbria, que eso ya va a ser la repanocha, gente. Bueno, si aquí hay gente, en Punta Umbria va a ser... va a ser la repera ya. Si aquí hay 500, 550 personas jugando, allí tiene que haber por lo menos unas 1.000, 2.000 personas. Entre 1.000 y 2.000 personas, una exageración con gradas y de todo. Pero es que aquí, chicos, como podéis ver detrás nuestra, si se ve un poquito, tenemos un pedazo de futbolín, última calidad, perfecto, diseñado por los organizadores, creado por ellos, que son fabricadores de futbolines. Con lo cual, se vuelca. Los mejores futbolines que hay ahora mismo en el mercado, con la marca Tsunami. Es impresionante. Nosotros estuvimos ayer jugando un poquito y... La verdad que, a nivel profesional, son de lo mejorcito que hay. Yo recuerdo en mi tiempo, ¿no? Hace años teníamos los futbolines típicos de madera que eran más toscos que el copón, que te ponías ahí a darle y eso te dejaba las muñecas. Y era bastante costoso y doloroso en ese aspecto aprender a jugar y hacer la táctica que tiene aquí. Que me sorprende muchísimo con qué facilidad hace tanta jugada en tan poco tiempo de manera tan sencilla. Bueno, luego lo tendremos por aquí, haciendo demostraciones y nos estaremos retando con el 5 veces campeón del mundo, aquí en directo, dentro del evento, que es uno también de los organizadores. La verdad que el tío es increíble, lo vais a ver aquí. No creo yo que consigamos hacerle mucho daño, pues el tío es una puta máquina, lo vais a ver. Bueno, si la gente que está en el directo, que podamos ver, quiere que retemos al 4 o 5 veces campeón de España. ¿4 o 5 veces campeón de España? Bueno, una burrada, porque ya llegó un momento, campeón mundial. Es campeón del mundo. Es campeón del mundo. Si queréis que la retemos, no solo dos contra él, solo dejadlo en la tabla de comentarios, porque necesitamos saber si hay hype, porque hay ganas de ganarle. Porque yo tengo ganas de ganarle. Ayer nos pusimos un poquito y dije, uy, uy que le podemos. Yo lo dejo ahí. Yo espero que Dios reparta suerte, porque como reparta bolas... Sí, no, 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 la verdad es que con él es bastante costoso. Vale, chicos, me gustaría que pudieseis ver la cantidad de gente ahora mismo que hay. Antes de que comencemos en la parte de atrás comentando lo que vienen siendo los partidos ya más profesional, ¿no? Sí, al final, claro. Los equipos que van clasificándose, que van a las finales, lo iremos comentando y ahora mismo vemos gente muy buena. Es que a mí me sorprende porque yo he jugado y no llego yo a tener la capacidad de poder llegar a tener la habilidad que tienen esta gente. Es maravilloso la capacidad con la que juegan. Claro, es que aquí lo bonito, Toti, lo que he visto yo, es que ha venido gente de muchos sitios y de todos los niveles. O sea, que no son campeonatos que se centran gente profesional y ya está, no. Aquí se le da la oportunidad de jugar a todo el mundo. Obviamente, luego, al final, con las eliminatorias van quedando los mejores. Pero, coño, se va metiendo aquí a todo el mundo. Antes del directo, estaba hablando aquí con el organizador y con mi compañero, Toti. Que una de las cosas que me ha llamado mucho la atención, que luego vendrán y lo comentarán también, es el tema de, no sé cómo decirlo, que aquí los organizadores dan libertad a que entre todo el mundo y luego, aparte, la cantidad de participación femenina que he visto en este campeonato. La verdad que sí, la verdad que sí, porque lo que han hecho los organizadores es muy importante. La inclusión al feminismo, a que haya una mayor participación por parte de las mujeres, es muy importante y ha ayudado muchísimo a que el sector femenino, ¿vale? que las mujeres puedan desarrollarse y demos con espectacularidad. Es decir, chicas que son una verdadera burrada. Bueno, tenemos al jefe por aquí. Tenemos al jefe por aquí. Vale, está que viene, que no, que viene, que no, que tiene vergüenza. Lánzale el micro. Le vamos a lanzar el micro para que venga. ¡Vente para acá! No, no, ahora mismo, vente, vente, vente. Vamos a darle paso, ¿vale? Al manager, al jefe, al CEO, al responsable de este pedazo de evento que viene siendo Tsunami. Hola, amigo. Hola, señor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Cómo estás, Caco? ¿Cómo estás, Caco? ¿Cómo estás, Caco? A los Caco. Así como estás. Ahora escuchamos perfectamente. ¿Cómo estamos, compañero? ¿Estamos muy bien? ¿Sí? ¿Y vosotros? ¿Cómo estás? Encantado, encantado de que hayas contado con nosotros. La verdad que a nosotros nos habéis desvirgado aquí, en los eventos. A ver, yo voy de dos micro en dos micro. La verdad que sí. Porque es el jefe y dice, sí, a mí me tenéis que dar lo mejor, lo mejor. A mí me tenéis que escuchar por todos los lados. Hay que darse cuenta, por si uno no se escucha, que el otro se escuche. ¿Estamos de acuerdo? Ahí. Tienes que mirar aquella cámara. Y tú te ves ahí. Vale, de acuerdo. Vale, Alonso. Vale. Quiero comentarte un poquito, porque era lo que estábamos diciendo, que estamos muy orgullosos y muy contentos de la participación de la gente. Para nosotros ha sido bastante la cantidad de gente que hay jugando a este juego. Que es maravilloso, al fútbolín. Bueno, buenas tardes. El placer es nuestro. La administración Tsunami os da las gracias a todos. En general, el conjunto de streaming que estáis, que es maravilloso. Es un deporte que a la gente le encanta. Y le encanta y cada vez más. De hecho, mira la cantidad de afluencia de niños, chicas, mujeres, hombres, niños y hasta abuelos que vienen a ver a sus familiares jugar al fútbolín. La verdad que sí. La verdad que sí. Nosotros estábamos comentando también el tema de las mujeres. Nos había sorprendido porque pensábamos que esto era un evento para los hombres. Pero no, no ha sorprendido porque la verdad que, lo estabas comentando antes, uno de los objetivos es la inclusión femenina. Que la presencia de las mujeres sea mucho mayor en este tipo de eventos. Darles la oportunidad de que crezca y se desarrolle. Y viendo la calidad que hay aquí, hay algunas chicas que son verdaderamente fascinantes. Exacto. Pero si es que es normal. ¿Qué vamos a hacer los hombres sin mujeres? Por supuesto, por supuesto. La verdad que sí. Hay que ver, hay que ver. Yo, hay una pregunta que me gustaría hacerte, Adonso. Y es, ¿cuándo empezaste en esto? ¿Cómo llegaste y dijiste, voy a montar un torneo de fútbolín? Bueno, 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 bueno. Eso es un poquito complicado de explicar en tan poco tiempo que tenemos. Porque ya le paso a los compañeros. Pero sí os digo que fue muy gratificante el día que pensamos unos cuantos compañeros en hacer este tipo de eventos y para eso había que hacer una máquina. Y bueno, y la máquina, cómo no llamarse Ola, llamarse Tsunami. Porque nuestra idea es que se publicite por el mundo entero. Y la verdad que lo estamos consiguiendo. La verdad que sí. Nosotros desde aquí llamamos a la gente, les lo decimos, de que es espectacular. No os puede hacer una idea. El fútbolín cada día está más presente en España y en el resto del mundo. Se están expandiendo a nivel internacional. Que parecerá que la gente que es una cosa aquí solo de España, que se juega fútbolín aquí. No. Tsunami es una marca que ya está a nivel internacional. Están cambiando la marca, la fabricación para coger Tsunami. La verdad que eso tiene que ser gratificante. Pues es gratificante. Sí. Alonso, yo te quería preguntar porque ahora con el tema del auge de todo el tema de los e-sports, de los videojuegos y que al final la sociedad está tirando a un concepto de deporte mucho más automatizado, electrónico y tal. ¿Se ha notado bajada con respecto de los jugadores de fútbolín o todo lo contrario? Al final la gente busca y salir, jugar a fútbolín, relacionarse con gente. A ver, ¿te digo la verdad o te digo la verdad? Es una verdad. Y la verdad es que cada vez juega la gente más al fútbolín porque es un deporte que es que divierte a todo el mundo. Cuando es un paz todo el mundo vamos a echarnos un fútbolín. Y además es una cosa súper típica de España. Vamos a echarnos un fútbolín. ¿Qué hacemos ahora? Te tomo una copa y dices, oye, ¿qué? Y dice, ahí por ejemplo te va acá y dice, ¿qué y yo qué? Y dice, vamos a echarnos un fútbolín. Total, que la gente es fútbolín. Dentro de nadie dirá, vamos a tomar una copa. Venga, un fútbolín. Una copa, fútbolín. ¿Cuánto te hace copas? Vamos a jugar un fútbolín. La excusa es jugar fútbolín, la verdad que sí. La excusa es que la mujer dice, no, para irte a jugar fútbolín me voy yo. Total, que últimamente se están quedando los maridos en las casas y las mujeres van a jugar, ¿a qué? ¡A fútbolín! Claro que sí. No, la verdad que me parece muy curioso. El sector, digamos, asiático no para de querer copiar o de querer coger nuestra cultura. Y oye, qué bueno sería que en China, en Japón, en Corea puedan estar jugando a fútbolín y metemos una marca en el Tsunami. Oye, a mí me encantaría hacer un directo en Japón. En Tokio. En un torneo, en Tokio, jugando con los japoneses. Eso sería espectacular, ¿eh? Una pregunta tengo yo para ti. ¿Y cómo diría un japonés allí jugando el torneo? ¿Vamos a echar un gol? ¿Cómo? ¿Cómo diría el japonés? ¿Cómo lo diría? No sé, dilo tú. ¿Tú querés internacional? ¡Ay, que va a mirar! ¡Eso no nos vale! ¡Eso no nos vale! Bueno, diría fútbolín y Tsunami, que es la palabra internacional. Un Tsunami. Vamos a echar un... Correcto. Ay, que no os he pillado, ¿eh? Pero he pillado media. Bueno. Vamos a echar un Tsunami. Claro que sí, joder. Sí. Ya, nada, le gusta gastarnos las bromas, ¿eh? Ya que le ha dicho. Nadie se llega y dice, os voy a gastar una broma o dos. Que sepáis que os la voy a colar, ¿sabes? Y claro, que ya, como es el jefe, tampoco podemos decirle nada. No, no, es el jefe. De todas maneras, yo te digo. Cuando pueda poner su... Ah, sí. Eh, más carrera. Vale. Eh, comenta un poquito, ¿vale? ¿Cómo ves tú? Quiero que le pregunto, porque tenías una par de preguntas en el tintero. No te hagas así, porque si hagas así, me está escuchando igualmente. Es que teníamos los cacos que nos lo hemos puesto, que estamos a nivel profesional, en plan, que esto es una espectacularidad, gracias a la pieza. Pero, escúchame, estamos como catetos. Le estoy hablando, me está escuchando y hicimos todo así. Claro, porque estoy intentando poner el oído, donde no tengo el auricular, para escucharlo directamente. Y pare con gilipollas. ¡No! ¡Eso no se dice! No, a esta hora está permitido. Ah, bueno. Vale. Néstor. ¡Néstor! No, tranquilo, tranquilo. ¿Se puede ver en la caja de comentarios la gente? Venga, vale, perfecto. Chicos, quiero deciros, ojo al dato, eh, ojo. Con Alonso Martínez, representante de Tsunami, representante de Fútbol Inés y la marca Tsunami. Claro, Alonso Martínez, representante de Fútbol Inés, no la has pillado. Vale, ¿cuántos años lleváis jugando o haciendo este tipo de torneo? Bueno, años llevamos exactamente desde 2015. Desde 2015. Desde 2015. Desde 2015 que empezamos en el primer campeonato que se hizo de esta marca, que lo hicimos en Punta Umbria. Y a partir de ahí, pues, se han hecho muchísimos. En Galicia, en Barcelona, en Gea de los Caballeros, en Jaén, en Málaga, en Benidós. Estamos en Benidós, ¿no? Es que, con tanto viaje de Japón a México y ahora en Benidós, esto es una locura. Voy perdido, ¿eh? He visto las torres, me creía que eran las torres de... Perdido hoy, Benidós. Pues sí, llevamos muchos eventos en siete años. Bueno, quitando el tema que hemos tenido, que hemos sufrido del tema del COVID, pero a partir de ahí de nuevo hemos arrancado. Hola, Juan Lupe, ¿qué tal? ¿Cómo está, compañero? Os escribo desde la Asociación de Fútbolín Aragonesa. No he podido asistir al evento, pero os animo y felicito por el trabajo que estoy haciendo. Aprovecho para desear buena suerte y mandar un cariñoso abrazo a los maños, mañas, socios y socios de la Asociación de Fútbolín Aragonesa. ¡Ole! 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 Y en Zaragoza en concreto, en Ejea de los Caballeros. Así que vamos a darle un aplauso también a ellos. ¡Ole! 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 La verdad es que podéis comentar todo, lo estamos viendo en el directo nosotros, ¿vale? ¡Ole! ¡Ole! Todo lo que vosotros estáis diciendo, lo que queráis, es una de las cosas que os hemos dicho antes, el problema es que Alonso se tiene que marchar por las circunstancias del evento, tiene que estar controlándolo, no puede estar más tiempo aquí con nosotros, mucho más tiempo, en el sentido de que nos encantaría tenerlo todo el rato porque acabaríamos cantando la Macarena. Bueno, bueno. De pipopado, ¿sabes? Yo creo que se va a marchar cantando, ¿no? La Macarena, la Macarena, ¿sabéis cantar la Macarena? Esa es buena, ¿eh? ¡Ostia, ostia! Hay por ahí, pues te has que darle fuerte. El caso, Alonso, es que la gente tiene muy buena aceptación en el chat, la gente está muy contenta. Son siete años ya lo que vais haciendo en los campeonatos. ¿Hay algo que te gustaría destacar de estos maravillosos campeonatos? Bueno, pues voy a destacar una cosa con todo mi respeto. La afluencia en mujeres que es apoteósica y cada vez más, porque los chavales me van a entender cada vez más y cada vez más. Así que eso para mí es súper importante. A ver si en un futuro preparamos algo para otra clase de gente también que tenemos pendiente. Lo estábamos comentando antes, Alonso, que había subido cada vez más en un deporte que se pensaba que tradicionalmente era para el género masculino. Pues lo típico, yo voy al bar y lo que veo jugando es al grupo de colegas. No veo a las mujeres de los grupillos y demás. Y aquí nos hemos encontrado con que, ¿qué puede haber? Un 30% son mujeres. Sí, sí, sí. Y aparte, perdona, que hay muchos bares y muchas asociaciones donde hay muchas mujeres que están jugando. Muchísimas. Cada vez más se están poniendo al día. Ojo, el campeón del mundo. No venga una campeona del mundo a quitarle el puesto. Campeón del mundo, que fueron de Málaga este año y luego está nuestro compañero de la asociación, que es Manuel Amaya Mateo, que me gustaría que en breve, cuando acabemos nosotros, pasase y tuviera unas palabras con ustedes. Claro que sí. Perfecto. José Alonso, muchísimas gracias por compartir un momento con nosotros, la verdad. Encantado. Es una espectacularidad lo que tenemos aquí, yo estoy disfrutando. Además, tenemos delante, aunque vosotros no podéis verlo, detrás de la cámara hay un futbolín y están jugando. ¿Cuántos futbolines hay? Y es que te dan ganas de ver la habilidad con la que están jugando. Estamos hablando, hay 32 puestos, ¿no? 32 futbolines. 33. Es por llevarte la contraria, 33 con el ring. 33 con el principal. Sí. Sí, 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 la verdad que sí, es espectacular. Pues Alonso, muchísimas gracias y nos encantaría poder hablar con Manuel. Sin ningún problema, pues la verdad que es increíble, que es maravilloso. Y sin más, os dejo, voy a ver si lo localizo por ahí y os lo traigo, vosotros seguís hablando, ¿verdad? Perfecto. Pues nada, familia, que sabe nadie. Claro que sí. Alonso, un grande, gente. Un grande, grande. Ahí lo tenéis. El organizador principal del evento y de muchos más eventos que vendrán en el futuro. En el futuro, exactamente. Pues, Toti, ¿cómo ves ahora? Pues entiendo que va a venir ahora el compañero. Sí, va a venir ahora, pero yo también te digo una cosa, ¿eh? Nos podíamos ir a dar una vuelta para que la gente vea lo que hay por aquí montado, ¿no? La verdad que sí. Lo que pasa es que nuestro compañero nos tiene que dar el permiso, la autorización de poder levantarnos y movernos. ¿Por qué? Porque poco se habla de la organización. Y, bueno, hemos hablado de la organización, pero no de la realización que tenemos aquí al compañero Néstor entre bambalinas, que también lo vamos a sacar aquí a la palestra. Hombre, es que se pensaba que no iba a salir, ¿sabes? Y lo mejor de todo es que lo tenemos ya preparado de que se iba a meter y iba a comentar un poquito, porque para él también ha sido una sorpresa el hecho de que sea algo tan espectacular. Pero sí, daremos una vuelta, atoxigaremos a la gente, os mostraremos cómo juegan, cómo sudan, cómo sufren, cómo gritan y cómo ganan. Bueno, y una cosa, una cosa. Aquí hemos hablado del señor Alonso, que es una puta máquina organizando eventos y tiene un futbolín que es de lo mejorcito que hay ahora mismo, en torneos profesionales y demás. Pero es que contamos por aquí con uno de los campeones del mundo, o sea, el cinco veces campeón del mundo de torneos de futbolín. Campeón de España y una vez del mundo. Así que quiero daros a conocer, que conozcáis a Manuel. ¿Cuatro veces campeón o cinco? Cinco veces campeón. ¡Ole, tócate los cojones! Que pase por aquí. Pasa por aquí. Hago anticipado que va a estar por aquí a lo largo de toda esta velada. Ahora mismo lo que vamos a hacer es una presentación para que lo conozcáis, veáis la trayectoria que ha tenido. La verdad es que el tío es una bomba, una bomba jugando al futbolín y como persona. Y luego lo vamos a tener por aquí completando retos con nosotros, porque queremos retarlo. Para que se escuche, tienes que pegarte un poquito, ¿vale? Muy buena, Manuel. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí he liado con el tema. Muy bien. La verdad que estaba sufriendo, ¿eh? Sí, sí, sí. Lo veíamos... Mira, tenía la camiseta. O sea, cuando ha llegado antes chorreando. Mira, lo hemos parado. La verdad que lleva cuatro días full, lo hemos estado viendo. Y ayer tuvimos el placer de verlo jugar un poquito contra nosotros. Por eso lo que he dicho es que si queréis que hagamos un reto contra él y lo retemos con los partidos nosotros contra él, simplemente hay que decirlo en la caja de comentarios porque... Es una aportada jugar contigo, ¿eh? No tiene nada que hacer contra nosotros. Sí, no, no, no. Ahí estoy perdido, estoy perdido. Sobre todo saldando. Bueno, eso hay que ponerle algo a él. Me gustaría que nos comentaras un poquito sobre el evento. Nos gustaría que... Saber un poquito tu impresión, cómo lo ves, porque para nosotros es espectacular. Bueno, la impresión es que hemos batido un récord histórico, creo que en participación, que ya es una buena noticia para el futbolín porque, claro, tener como hay aquí 600 jugadores, todo el mundo jugando al futbolín, cada vez más informatizado, cada vez la gente más preparada, cada vez más acercándonos al tema del deporte, pues para mí es una satisfacción después de tantos años compitiendo, que poco a poco vayamos progresando de una manera tan rápida. Una de las cosas que le habíamos preguntado ante Alonso, que nos había sorprendido mucho, es la alta participación de las mujeres. Es impresionante. Cada día hay más mujeres jugando al futbolín, se les incentiva de una manera para que, bueno, para que cada vez tengamos más circuitos femeninos, porque es muy importante después tener unas mujeres que jueguen bien. Claro que sí. Todos buscando que esto sea un deporte el día de mañana y que tengamos una representación femenina importante. La verdad que sí, porque lo estábamos comentando, que esto podría ser perfectamente un eSport del futbolín. Sí, sí, tal cual. Porque lo mismo que puede ser un torneo de eSport de videojuegos, el futbolín es algo que tiene una presentación espectacular. Yo, la verdad, no conocía el impacto que tenía el futbolín en el sector, pero para nosotros ha sido espectacular. Es que es sorprendente. Nosotros nos hemos quedado con la boca abierta diciendo, la hostia, cuánta gente. Yo creo que es un deporte que siempre ha estado ahí, el deporte de bar, el deporte de bar, y nunca se le ha dado la importancia que debería tener. Bueno, yo solamente decirte que puede haber miles de futbolínes puestos en bar y miles de futbolínes puestos en España, y que puede haber miles de jugadores. Date cuenta que en cada bar hay un montón de jugadores de futbolín. Entonces, yo creo que si realmente esto se enfoca desde un punto de vista un poco más práctico y más técnico a la hora de... que las instituciones nos pudieran ayudar un poco y darle un enfoque diferente un poco de lo que tiene ahora mismo como juego de mesa y tal, yo creo que el futbolín podría llegar muy lejos. Pues ya sabéis, darle cañita al botón de seguir, a este pedazo de página, a este pedazo de canal, y nada, vamos a apoyarlo. ¿Por qué? Porque estamos en la era de la digitalización, ¿vale? Y hay que apoyar a todo este tipo de eventos para que cada vez lleguemos a más gente. Al futbolín hay que apoyarlo. El futbolín lo hemos estado hablando antes con Alonso. ¿Qué sería si pudiésemos montar un evento en directo desde Tokio, allí en Japón, lleno de chinos y de chinas? Sí, 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 se ríe, se ríe, pero sería pasacolada, ¿eh? Sería una pasada, además habría un montón de chinos y de chinas. Habría un follón de chinos. Una de las cosas que nos ha dicho Alonso, que nos hemos quedado solo un poco en un pasado, ¿cómo se diría el futbolín tsunami en japonés? Sumami, ¿no? Se lo ha chivado, se lo ha chivado el jefe. Se lo ha chivado, se lo ha chivado. Es que una palabra que tengo entre nosotros, sumami. Ya, vente, y despídete. Pase y despídete. Y te despide. Pone el... Pues está viendo el techo, si no... Es que la mesa se menea y se va. Pues despídete. Estamos casi 30 personas, ahora mismo está viéndolo. La verdad que bastantes reflexiones. Entonces, darle un besito muy grande y lindo es. Que disfrutéis de ellos, que disfrutéis de ellos. ¿Vale? Nos vemos, que vive el viaje grande. Un placer, Alonso. Un placer, Alonso. Esto no tiene solución, esto se va a caer. Quería preguntarte cómo ha evolucionado el futbolín desde que vosotros comenzasteis hasta esta maravillosa mesa con las barras, con los jugadores, tan fácil de jugar, tan fácil de que puedas hacer esos movimientos que parecen imposibles. No, no es pasado. ¿No es de alta tecnología? La verdad que sí, ¿eh? A ver, la idea, nosotros cuando empezamos la fabricación del tsunami, teníamos la idea de lo que realmente necesitábamos, que es ahora cuando la máquina, digamos, está haciendo un poco, ¿no? Entonces, cuando nosotros teníamos la idea, lo que pasa es que luego ejecutarla, es una labor más difícil, ¿no? Cuando tú montas lo que es la idea y luego sobre los materiales que trabajas y sobre las piezas que pones, la fabricación del mueble y todo, tú llevas la idea, pero no terminas de ejecutarla en una primera fase. Luego ya empieza a retocar hasta que te sale o te va saliendo lo que tú tenías en tu cabeza al empezar la fabricación. Yo creo que el futbolín de dos piernas ha sido una evolución muy importante, una evolución a la hora de pasar las muñecas de una bola a la otra, de un muñeco a la otra, a la hora de la rapidez del juego, del toque, del control, del despejo. Yo creo que el futbolín nuestro ha innovado mucho dentro de lo que era la mesa de futbolín en Española. Estamos hablando que es un futbolín que se ha desarrollado en colaboración con jugadores profesionales, como es este caso. Entonces está, no sé cómo deciros, al estar desarrollado por jugadores profesionales, cumple con todos los requisitos que debe tener un futbolín a nivel profesional. Correcto. Y una de las cosas que me ha parecido curioso, por eso lo hace mucho hincapié, los muñecos tienen dos patas, pero es que también hemos investigado y solo tienen una en otro sitio. Sí, digamos que eso viene muy de atrás, porque el futbolín es un invento español, como ya sabemos, que lo hizo un gallego, que era Alejandro Finisterre, y ese gallego fue una temporada de vivir fuera, creo que fue a Londres, y ahí un, digamos, un colega hizo el otro futbolín, el futbolín que hoy día, pues se juega en el 90% de los países, que es el del taco. El del taco, para quien no lo conozca, es una parte cuadrada que tiene, o un poco balada, los muñecos de futbolín, lo que no tienen son las dos piernas con las que juegan. Esa diferencia, Manuel, ¿qué significa en el futbolín de Tsunami? Porque creo que, o a mi entender, se pueden hacer muchísimas más jugadas, y se pueden desarrollar partidas más intensas, con dos patas, que con unas. A ver, esto te lo voy a explicar de mi forma de ver. Puede ser un poco, digamos, ignorante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo no soy un profesional de la otra máquina. Entonces, desde el punto de vista, como jugador de dos piernas que yo soy, te digo que nuestra partida es como, es más intensa, la otra es un poco más técnica, es más de parar, de pensar, la nuestra es más de habilidad, de toque. La otra, hay una normativa diferente, que la hace el juego más tranquilo, en la nuestra no, la nuestra es un juego más rápido. Digamos, más agresivo. Con lo cual, también la hace que sea nuestra partida, a la hora de ver retransmitida, como ahora va a ser el caso, en breves momentos, la hace bastante más llamativa. Genética más rápida. Es que tiene, tiene varios tipos de jugadas, que es importante que nos diga ahora, porque el torneo tiene tres fases. El viernes tenía unas normas, hoy tiene otra, y mañana otra. Entonces, ¿nos podrías contar qué normas son las que hay hoy en el campeonato? A ver, hoy jugamos al movimiento. El movimiento quiere decir que con la barra de adelante, solamente puedes tirar al toque. Digamos que no puedes hacer, no puedes comparar, y controlar, que sería la norma de mañana, que podías hacer lo que quieras con la delantera, ¿no? el parado. Y el tema del viernes, pues es una cosa mezclada, es una cosa mezclada entre lo de que vamos a jugar hoy y lo que jugamos mañana. Vale, 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 vale. Ayer nos lo estuviste enseñando un poquito, en otro caso con la boca abierta, la verdad. ¿Puedes darnos algún detalle más de este maravilloso evento que no conocen todavía las personas? ¿Algo que necesiten que sepan porque no lo saben fácilmente o a primera vista? A ver, la máxima novedad que tenemos aquí ya es teneros vosotros retransmitiéndonos el evento, que es un paso muy importante y creo que es algo que tiene que llegar para quedarse en el mundo del futbolín de dos piernas, en general. Porque le da una visualización hacia el exterior bastante distinta de lo que el futbolín tiene y, bueno, y puede llevar a bastante más sitios, que es muy importante. Y luego, bueno, pues como novedad deciros que por fin en un campeonato después de mucho tiempo hemos logrado tener digamos la crema de la crema del dos piernas, ¿no? Tenemos un nivel muy superior a lo que habitualmente se tiene en un torneo. Están todos los grandes jugadores del dos piernas y eso va a dar un campeonato muy atractivo. Eso era una de las cosas que te quería preguntar. Vemos muchos campeones de España aquí, ¿no? Bueno, no hay tanto. Lo que sí es verdad es que los que hay son muy buenos. Luego hay, como el circuito del futbolín a nivel nacional es tan amplio de tantas marcas, de tanto campeonato como hay, hay mucho campeón de mucho campeonato, ¿vale? Entonces sí es verdad que ya te digo por estos motivos te digo que está la crema de la crema. Y aunque esto no sea un campeonato de España es capaz de reunir a la crema de la crema que es muy importante en el futbolín porque habitualmente tú vas a otro evento y te encuentra con que hay tres, cuatro parejas muy buenas pero que la otra ya empieza como un poco siguen siendo muy buena porque hay mucho nivel en el futbolín pero hay un peldaño por abajo. Aquí no, aquí hay un nivel. Hemos visto muchísimo nivel aquí de gente. Hemos visto gente de todas partes de España y de fuera. Cada día es más amplio el circuito de jugadores. Un momentillo. Ahora, vale. Es que si no tú no escuchas pero la gente no te oye. A ver, el tema está en que cada vez hay más jugadores. Ya te digo, aquí había un récord también que también está bien nombrarlo que había un récord en participación digamos del último nivel que había 120 parejas de avanzado. Son 240 jugadores de un nivel de comienzo. Es muy importante. La cantera es lo más importante que se tenga. Nosotros queremos que te mojes porque aquí todos los que vayan pasando aquí a la palestra queremos que hagan su porra y que digan quién creen que va a ser la pareja vencedora de este torneo. Es difícil. Bueno, puedes decir uno mismo, yo te voy a ser sincero, voy a intentar ganar pero lo tengo complicado. ¿Vas a participar? ¿Estás participando? Bueno, sigo participando. A mí me tienen que ser esta gente dándome un pago. Organiza y juega. Nada, las viejas leyendas se quedan aquí. El objetivo lo tiene en el pecho. El enemigo a batir. Es el enemigo a batir. Bueno, y luego para mí los favoritos hay un chaval de Valencia que está ganando y son favoritos. Luego hay varios más, hay otros tres o cuatro o cinco que pueden ser también campeones. También van a dar guerra. También van a dar guerra. Pero para mí es al la porra, ¿vale? Se llaman Los García. ¿Los García? Sí, yo para mí esos nenes pues andan muy fuerte. Vale, las cosas del directo hemos tenido un problema. Dame un momentillo. Mírate, acércame el este y lo pongo. Pues chicos, esto es lo que tiene el directo, ¿no? Nada, pero esto sigue en pie. Así que sigue. Bueno, nosotros mientras que la arregla el ordenador porque no hemos quedado sin tenerla tocado con el móvil que ha ido a arreglarlo y ¡pum! Te lo he dicho mil veces, no descargues por noche entero alemán con el portátil de trabajo. Hijo de puta. Bueno, Manuel, yo veo muchísima gente jugando. ¿Cuántos futbolines hay ahora mismo y cuántos premios en metálico hay para la gente? Aquí en la sala hay 33 máquinas. Digamos que hay 32 para jugar y hay una 33 que será para el streaming donde se pondrán las partidas que quedemos más atractivas en este momento. las personas que hay en la sala a los premios los premios metálicos oscilan ahora mismo entre 14 y 15 mil euros. Vamos a participar a la sala ojo que no sé que le ha tragantado la garganta. No sé porque no estamos apuntados. ¿Tantos dinero? Sí, bueno, están de forma repartida en los niveles que digamos que de mayor a menor dependiendo el nivel y bueno, el primer premio son 2.200 euros y así hay premios hasta el octavo y luego hay en cada categoría los femeninos en el parado digamos son 14.000 euros muy repartidos. La verdad que ningún otro tipo de evento ningún otro tipo de torneo como en el tsunami se está dando tanto dinero y tiene tanta repercusión como se está teniendo hoy en día y lo que vamos a tener en el futuro porque también hay que dar unos detalles de que dentro de unos meses vamos a estar en otro sitio, ¿no? Sí, bueno, dentro de unos meses estamos en Punto Hombría que ahí haremos un evento que queremos cada año hacerlo más grande porque digamos es nuestro trofeo andaluz estrella porque es un torneo que es el pionero a nivel mundial como mundial de futbolín de dos piernas y creo que es cerca de la 30 edición que tiene Punto Hombría y hay que enfocarse muy fuerte en ese campeonato y ahí vamos a seguir creciendo haciendo novedades y haciendo cositas nuevas. La verdad que me gustaría Manuel ya que está en la organización has participado en el desarrollo del diseño y la construcción del tsunami me gustaría salir de aquí con un compromiso contigo. ¿Cuál? Me gustaría sacar un torneo para streamer. Mira, es buena idea. Es buena idea. Porque hay mucha gente a nivel de Twitch la verdad porque estamos retransmitiendo en Twitch y YouTube hay mucha gente que la reto desde aquí a jugar al futbolín y me gustaría sacar un compromiso contigo la verdad que hacer un torneo de streamer solo de streamer. Por mi parte como siempre digo todo lo que se ha relacionado con el futbolín podéis contar no hay ningún problema. No vale crearse un canal de cero semana antes del torneo que nos conocemos. No vale y nos revienta. Ya la semana que viene le digo cuatro o cinco colegas de empezar. Vamos a pedir antigüedad antigüedad en el empleo. Sí, vamos a tener que pedir antigüedad porque aquí ya te digo pero si bien es cierto de que lo estábamos comentando nosotros y lo tenía en el ronron el tintero y digo mira si no te lo digo es que floto. Pero que sí. Tenemos un compromiso de que va a desarrollar un torneo solo de streamers. Aunque haga falta ya te lo digo de corjo. Contáis con los futbolines que queráis. Le tomamos la palabra. Dicho está la verdad se ha comprometido y esto es un reto para ti que si eres streamer y tienes los cojones así de grandes como dos pelotas de futbolín a participar. Empieza a practicar ya porque vamos a tener un pedazo de torneo muy bueno de streamer. Y si eres influencer también ¿no? Lo metemos. También nos vale. También nos vale. No siendo muy profesional ¿no? Cuanto menos profesional sea y mejor para nosotros. Sí la verdad y si hay premios partilo las manos antes de venir porque nosotros estamos que ganando. Todo negociable sí. Yo la verdad que me sorprende mucho cómo se llega a ser el campeón del mundo tantas veces. Bueno pues con mucha constancia yo creo que al final la constancia y el seguir con ilusión en el futbolín es lo principal. Dedicarte a él porque te priva de otras muchas cosas pero bueno sobre todo tener constancia y gustarte mucho y seguir muchos años. ¿A qué edad empezaste como jugador profesional? Yo empecé a competir con 16 años aproximadamente. Mi primer torneo lo gané con 18. Con 18 años. Un poquito para allá. Gira fino un poco el portátil si puede. Y desde 18 pues ya tengo 43. ¿Ya no has parado? Ya no he parado. Madre mía lo enganchó con fuerza con ganas. ¿No le ha dado tiempo a ganar más cosas a este hombre? No la verdad que no. Sí me ha dado tiempo a ganar más pero no lo has dejado. No lo has dejado. No lo has dejado. No es muy curioso lo que nos han dicho que aquí hay una parejita de chicos de Valencia que tienen mucho potencial ¿no? Sí, tienen mucho potencial y progresión. Si ellos hacen la carrera mía llegarán más que yo porque ya te digo hay un potencial increíble en esta pareja. Son dos hermanos que además es muy complicado que dos hermanos jueguen bien. Yo con mi hermano gané un mundial pero ellos después creo que son dos hermanos de los pocos que hay que realmente los dos se compenetran bien. Se llevan súper bien hacen una pareja creo que de sueño. Bueno, hay mucha mucha gente que igual se está preguntando ahora del mundo del futbolín simplemente compitiendo ¿se puede uno ganar la vida? Es complicado. Es complicado, ¿verdad? Es complicado porque el futbolín imagínate que hay 25 o 30 mil euros digamos en el panorama nacional y tú puedes tener acceso a la mitad con lo cual la mitad de un jugador que gana 7, 8 o 10 mil euros en el año no da para vivir da para una ayuda sí y para un... Hombre, da para seguir entrenando para poder viajar gratis para tener una ayuda sí. Pero es muy difícil ganarse la vida solamente jugando. Yo te digo una cosa ya no solo en los premios estamos en un sitio estamos en un maravilloso hotel el Deluxe Aqua Center y a mí me ha sorprendido mucho los tan espectaculares a los que vais invitar a la gente a estar y a participar porque ya no es solo el hecho de decir el premio es el ambiente el buen ambiente la experiencia el disfrute el disfrute está la gente desde las 8 de la mañana jugando hasta las 3 o 4 de la mañana hay que echarlo vamos con flip y dándole punta a pie porque no se despegan de los futbolines es impresionante sí esto es digamos que antes hace cuestión de 15 años era impensable que el futbolín llegara a este tipo de instalaciones y bueno todo a base de que el jugador siga apostando por el futbolín la afición a los colaboradores que tiene Tsunami y otras marcas en definitiva es un bloque y un mundillo que todo el mundo colabora para que se pueda llegar hasta este evento estamos viendo ahora mismo una partida nos gustaría que nos comentaran un poquito ¿vale? que están haciendo que que movimiento hace la verdad que es muy positivo para nosotros que nos diga eso eso para ahora por ejemplo la desgracia trae esta modalidad ¿ves? eso es un cambio largo digamos un cambio del 3 al 2 aquel es el muñeco del 3 el que está afuera y la he usado hacia el muñeco del centro que en este caso es el 2 un cambio largo porque le da final de barra vale 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 la verdad que es impresionante los movimientos que hace el control lo que acaba de hacer es un Picasso ha jugado contra la banda y se llama Picayo realmente el nombre es Picayo porque lo hizo un jugador que era de Huelva que era de apellido Picayo ah amigo mira ya estamos perdiendo muchísimas cosas la verdad que al final lo aprendo ¿cómo se llamaba la jugada esa que te gusta a ti Toti? el movimiento Heisenberg vamos esos comentaristas muchísimas gracias un abrazo grande se te quiere ole ahí a ver si dices más cositas buenas de nosotros corta corta es la jefa es la jefa es la jefa es la jefa no es mentira es mentira es mentira manuel para nosotros es una gozada estar aquí es una gozada estar con el cinco veces campeón del mundo y te digo sinceramente de corazón lo estoy disfrutando como un chico eso es gracias a vosotros bueno yo te agradezco que disfrutes y te lo agradezco porque realmente es una cosa muy es una cosa muy bonita cuando realmente se vive como nosotros lo vivimos nosotros nos pegamos meses esperando este momento hay una cosita que me gustaría que nos comentara y son los inicios porque la gente se estará preguntando que bonito es que se ven 500 600 personas jugando esto se hace así de fácil esto mañana me pongo me compro un futbolito trae junto aquí 200 personas y no es tan fácil ¿verdad? el comienzo de cada uno es el de cada uno bueno es relativo yo por ejemplo te voy a explicar como yo comencé pues lo típico de niño te llegas a un bar hay un futbolín te plantas allí vienes a jugar con los colegas ese es tu ratillo ese es tu ratillo hasta que te enteras que en tal sitio se juega un campeonato va y a partir de ahí bueno pues ya ahí te da un montón de información sobre cómo se juega sobre dónde se juega dónde qué marcas de futbolín se juega y a partir de ahí bueno pues ya es cuestión de gustarte y seguir entrenando ¿no? y tiene que picar anillos exactamente como cualquier otro tipo de deporte la verdad la verdad que sí no ha comentado Alonso antes que empezaste en el 2015 a hacer este tipo de campeonatos ¿cómo fue para vosotros? ¿y cómo ha ido de menos a más? cuéntanos porque él no ha querido decir o lo ha explicado él ha dicho no, no, no ahora viene Emanuel y os va a contar nos ha esquivado nos ha esquivado nos ha esquivado sí, sí, sí ha hecho la esquivadiña bueno hay que ser realista y nosotros venimos del mundo de la competición siempre hemos tenido futbolines puestos en bares puestos en establecimientos y entonces venimos del mundo de la competición anteriormente en otras marcas y luego pues ya decidimos hacernos nuestra propia marca en nuestro propio futbolín porque antes pues habíamos estado en otros futbolines yo siempre he estado en el orden de mejora de los futbolines donde he trabajado pero bueno un día nos plantamos y dijimos ¿por qué no hacemos nuestra máquina? al principio se apostaba poco por nosotros porque éramos realmente éramos operadores digamos distribuidores que nos metíamos a fabricar nuestro futbolín pero bueno nos salió bien tuvimos un buen punto un buen acierto tomamos la decisión que era arriesgada por el tema económico por el tema de quedarte fuera de otras distribuciones pero salió muy bien al final la actividad se nota el tiempo nos dio la razón oye y un pequeño detalle que yo no paro de estar viéndolo en todo momento en las barras en los mangos la gente pone una pequeña cinta ¿eso es para el agarre? para el agarre totalmente es igual que una raqueta o igual que cualquier otra tiene su buena empuñadora porque es un puño de goma bastante bueno pero al final no es el material más adecuado a la goma para que la mano tenga buena tensión vale vale no hombre tampoco se parece todo a gusto de cada persona porque mira no es lo mismo mi mano nuestras manos pero estoy ya para adelante y ahora mirad las manos del 5 de campeón es que él agarra dos barras con esa mano y yo agarro una el mando el nivel estándar el nivel estándar ya para los pequeños no está hecho el mando me tienen que hacer un futbolín aparte sí, sí, sí la verdad que sí ya tienes que jugar el mini futbolín ah, mini futbolín la verdad que mira, hablando de lo del mini futbolín he estado viendo en otras competiciones vuestras hemos visto categorías junior sí, sí en el mundial de puntombría siempre hacemos un infantil digamos gente que tiene que tener menos de 13 años que allí están tus ratos bueno se entrega tu trofeí y tu detalle y los niños parten con mucha ilusión pero escúchame es de pequeño hay que incultarlo que te dejo jugar a ti que no pasa nada que te dejo también jugar a ti ah, por supuesto hombre tranquilo si te ve ganas después yo si me afeito me apunto al de menores de 13 bueno, mira vamos a hacer una cosa si nos gana está feita esto es una encerrona no lo sabía no lo sabía no lo sabía y lo habíamos preparado nosotros porque claro él decía no, no Toti si nos ponemos tú y yo seguro que la ganamos anoche él nos enseñó un par de movimientos y dice no, no, no yo tú te pones delante a ver como de atrás me puede costar el trabajo vivo de mi cara yo creo que mejor no por otra cosa porque si no no te vas a dejar tu boca que entra a la casa probablemente no probablemente no me deje volver a entrar no, la verdad que yo estoy sorprendido la verdad que espectacular hay un ambientazo cuántos grupos hay en total y cómo cómo lo tenéis formado a partir de cuántos grupos empezamos a ver las partidas en el ring principal a ver hay doscientos y pico de equipos no te puedo decir cuál es el pico porque no lo recuerdo 120 parejas hay en la categoría digamos de nivel más malo un momento estás comentando detalles del torneo cuéntanos un poquito qué está sucediendo ahora mismo qué está sucediendo bueno están llamando eliminatorias de la última categoría de avanzado el streaming lo vamos a meter en la categoría digamos reina que es la categoría pro donde están los profesionales va a empezar dentro de media hora que empezaremos con las primeras eliminatorias y luego pondremos las finales de las categorías también inferiores porque también son importantes vale vale se admiten apuestas gente estará en directo en el ring principal con vista cenital haremos predicciones aquí para que podáis participar y demás chicos no podéis faltar porque mirad una de las cosas que tenemos aquí es que son pioneros son de los mejores reúnen a los mejores y es impresionante lo que se está cociendo aquí entonces lo que nosotros queremos es que lo puedan ver la gente yo quisiera que todo el mundo llegara a todos lados la verdad que sí la verdad que sí ahora vamos a dar una vuelta a ver qué te parece a ti porque tú eres organizador vamos a dar una vuelta y vamos a ver a la gente sí a la gente de arbolazo y decirte yo a mí me da igual no pasa nada tipo la selva sí no yo por si acaso que vaya toti delante yo bueno yo voy a la vanguardia yo voy a la vanguardia el caso es que sí nos gustaría ver un poquito si lo invita a que podamos verlo en el momento que que el mister nos diga que podemos que la cámara nos acompañe nos puede nos puede enseñar un poquito lo que viene siendo cuando quieras jefe como como tenemos la cosa en el momento i want to see the light A ver, a ver, a ver que lo vea. Para que lo veáis. Le ha hecho la foto y mira lo que le saca. Que yo te guío, Toti. Ahí está. Se ve de puta madre. Le saca la foto del mono. ¡Ojo el tío! Ven para acá, ven, mister. Ven para acá, ven. Era un fenómeno. Vente para acá, ven. A la palestra. A la palestra. Vente para acá. Vente para acá. Ven, 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 que te vas a escapar tú. Míralo. El mono, ¿sabes? Y viene con una barba que parece el señor de los anillos. Ven para acá, ven. Lleva 40 años que no se ha afeitado. No, no se ha ido con la maquina ya a afeitada. Aquí te va a caer. Y acá ha hecho todo el que se arrima. Estamos en proceso. Ah, que estáis en proceso, ¿no? A ver, a la mitad. ¡Olé! Vamos a evolución. Bueno, ¿cómo te llamas? Tienes tiempo para que salga lo de arriba. ¡Ah, amigo! Esa es que es la envidia, ¿no? Pues sale de agua. Un poco a poco. Un poco a poco, ¿no? Está en proceso, ¿no? ¿Cómo te llamas? Toni. ¿Toni? Uno de los mejores, uno de los mejores porteros del juego. ¡Eh! Te tienes que gastar un poquito porque si no no te ve. Agástate, agástate. Tú, tú, tú estás fuerte. ¡Toni! ¿Cómo va el torneo, Toni? Bien, bien. La verdad es que de momento se hace bastante bien. Aparte, en hora, mira qué hora es. Empezamos a las seis y media. Queda un minuto y ya hay futbolías libres. La verdad es todo bien. Está bien, ¿no? Sí. ¿Cómo verá? ¿Nos ponen esos espectaculares? Sí, los ponen esos espectáculos. Un espectáculo, todos nuevos, nuevos de paquete. Bueno, bueno. Aún más que si nos ponen los viejos, aquí este no estaría. También es verdad, también es verdad. También es verdad. Está bien, es verdad. Mira la gente, la gente está grabándonos. ¡Esto es la foto ahora y saca el morado! ¡Eh, mira! ¡Han sacado! ¡Tras para acá, trá para acá! ¡Tú, ven para acá, ven para acá, ven para acá, ven valiente, ven! ¡Ve! 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 Vale. ¡Ve! ¡Ve! ¡Pueblo, pueblo, pueblo! ¡Que os vayáis a reír! ¡Os vayáis a reír ahora! ¡Pueblo! ¡Mira! Le saca la foto del morado, aquí a nuestro amigo. Pero aquí, el melena, el melena, ¡eh! ¡Ojo! Le saca la foto y míralo. A ver, a ver, a ver si son más por ahí. Un poquito más atrás, ahí, ahí. Más, más, más. ¡Ah, ahora sí, ahora sí! ¡Mira lo idéntico! El cabrón idéntico. Son separados al nacer, dice. ¡Somos gemelos, somos! ¡Ja, ja, ja! ¡Muchísimas gracias! Eres uno de los mejores porteros, como ha dicho el cinco veces campeón del mundo. ¡Solo! ¡Así que solo, ya ves! ¡Ya ves! ¡Es impresionante! ¡Así que muchísimas gracias, tío! ¿Vale? ¡Oye! ¡Que todos los que estáis ahí, ponednos en el Twitch! ¿Y qué estáis haciendo? ¡Que estamos en el Twitch! ¡Claro! ¡Míralo! ¡Se ríe, eh! ¡Mira, se lo anda con queso, eh! ¡Se pensaba que se iba a salir! ¡Y venía a rapar y no había salido escardao! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Aquí pillacacho todo el que se arrima! ¡Ya ves! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¡Míralo! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Ya lo estoy viendo! ¡Esto es la magia del directo, tío! ¡Mira, mira! ¡Aquí andamos! ¡Hay que disfrutarlo! ¡Canal recién creado! ¡En un primer evento! ¡Y aquí lo tenemos! ¡Ven, ven para acá! ¡Ven, ven! ¡Está bien! ¡Venga! ¡Eh! ¡Eh! ¿Otra que había hecho la foto? ¡Vente para acá! ¡Ven! ¿Cómo te llamas? ¡Nuria! ¡Nuria! ¿Nuria? ¡Nuria! ¿Y qué tal, Nuria? ¿Esta viene de la organización? Ella es la organizadora. ¿Era la organizadora también? Bueno, bueno. Parte de la organización. Bueno, espérate, espérate. ¡Claro! Oye, dejaré el asiento aquí a la muchacha, hombre. Sí, sí, venga. Ponte aquí, ponte aquí. Y ponte todo en cuclillas, hombre. Va a dejarlo. ¡Vale, vale! Pero es que has venido, has venido al sitio indicado. ¿Qué tal? Has venido al sitio del infierno, ¿sabes? ¿Qué te piensas? ¿Que porque venga solo la foto no va a venir? ¡Ja, ja, ja! Hay que... Dime. Vale. Sí, que nos estamos viniendo arriba. Sí, nos estamos viniendo arriba, ¿eh? Yo ya me estoy desbocando, ¿sabes? Quería preguntarte una cosita. Lo hemos estado comentando con Manuel. Y para nosotros es una alegría que lo estéis consiguiendo. La presencia de la mujer está más activa en los torneos que estoy haciendo. ¿Es correcto? Hombre, sí. Porque es que... Pero para allá, tienes que mirar para allá porque... Tienes que ponerte mirando para allá. Oye, pero es que no pensaba estar aquí. Ah, sí. Agásate un poquito, ven, cariño, ven. Siéntate aquí. A mi regazo. A mi regazo, venga. Ya está. ¡Ole! El burto ese... No pasa nada. No, es para adelante. Ah, es para adelante, ¿no? Vale. La situación más incómoda que he tenido en mi vida. Sí. Eh... Nuria. Sí, dime. A ver. Cuéntanos. Cógelo del micro si quieres. Cuéntanos. Es que me descapaste y tengo que ir para allí, ¿eh? Ya, ya. Tranquila, si no pasa nada. Se te va ahí, te va ahí corriendo. No, pero ya. Eso te pasa por echarlo en la foto. Ay, así lo sé, no vengo. Suelen durar media hora nuestras entrevistas. No, que me tengo que ir rápido en serio, ¿eh? Vale. Cuéntanos... La pregunta que te he hecho, porque es importante que la gente sepa que esto es magnífico y hay casi 100 mujeres para ser. Pues exactamente no te sabría decir, pero bastante, sí. Y afortunadamente cada año vamos teniendo más participación femenina, que es muy importante. El papel que está cogiendo la mujer en el futbolín. Hola. Sí, o sea, que cada año está viniendo mucha más influencia de público femenino. Sí. Y todos lo agradecemos mucho, oye. Claro, ahora que sí, ahora que sí. Hay grandes jugadoras. Sí, buenísimas. Y yo, te digo mi verdad, estar con esta leyenda de aquí es una gozada. Yo no sé cómo lo hacen, pero están disfrutándolo, ¿no? Porque hacer un evento como este con él, que tiene la experiencia, la sabiduría, ¿no? Al final empezó, como no ha dicho, desde jugando con 18 años, participando en los torneos y teniendo en la cabeza lo que tenía claro que quería. Y eso, la verdad, que para la organización debe ser agradable, ¿verdad? Sí, la verdad es que sí. No te preocupes. La estamos poniendo de compromiso. Muchísimas gracias. No te preocupes. Muchas gracias a vosotros. Preparados, que luego vamos a ir con la cámara repartiendo justicia por ahí. Se pensaba que iba a ser un stream tranquilo. ¡Ah! Me río, me río yo de los stream tranquilos. Tranquilo. A ver, la gente, la gente del chat, podéis decirnos que yo ya me he calentado, ¿eh? Sí, sí, sí. Yo ya estoy como los torres de mi obra, ¿sabes? Aquí. ¿Tú cómo te notas, Manuel? ¿Cómo que? Yo estoy como los torres de mi obra, ¿tú cómo te notas? Yo ya tengo esos focos, los focos que me están dando. Yo estoy con una gana de salir corriendo, pero es que la gente al fin y al cabo se pone la parte de atrás, empiezan a hacer unos gestos, y claro, nosotros estamos mirando la cámara, hablando de nosotros, y yo no puedo evitar mirarlos, es que los tengo que meter dentro, es que yo... A mí me está pidiendo el cuerpo ir por ahí a una vueltecita y un poquito ver también la gente cómo lo está viviendo a pie de los futbolines. Es una buena idea, el ambiente y la atención que se vive es importante. Pues va más cercano a los futbolines que tú dices, ponte el este y lleva otro, ¿vale? Bueno, la gente que estáis por aquí, viendo el directito, si nos queréis comentar, si queréis hacer preguntas a jugadores profesionales como tenemos aquí y demás, escribidnos por aquí por el Twitch y os contestamos. Vamos a dar una vuelta por aquí a ver cómo está el evento. Espera, ¿dónde estaba...? No, no, vamos hasta aquí, vamos hasta aquí. Sí, sí, pero es que tiene que venir la mujer, lo estás escuchando tú que ha dicho que tiene que venir. Que venga para acá. La cámara está viniendo, está viniendo la cámara. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Vale, perfecto. ¿Qué? También, también. Acércate, acércate, acércate. Podemos buscar otro mono. Podemos buscar otro mono. ¿Eh? Podemos buscar otro mono. También. Tú no sabes que mi canal es The Monkey, así que ahí está todo arreglado. Todo, todo. Por cualquier tipo de animal. Mira, por ahí viene la cámara. Vamos a ver. Vamos, vamos a ver. Tenemos a la cámara que parece un paso de Semana Santa ahora mismo. Sí, la verdad que sí. Grabando. Vamos a ver los jugolines que tú crees que... Ahí estamos. Vale. Aquí nos podemos comentar un poquito. ¡Gracias! 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 De avanzado, un chico que juega con tu chica y otra pareja de un nivel que son de avanzado. Digamos que es el nivel más bajo que hay ahora mismo en la competición nuestra. ¿Qué niveles son los que hay ahora mismo? ¿Perdona? ¿Qué niveles son los que hay ahora mismo en el torneo? Ahora mismo está jugando principiante y avanzado. Principiante, digamos, que son gente que están empezando. Y luego, pues está en la categoría avanzado que ya estás viendo la tensión que hay, ¿no? Sí. Aquí han dicho un taco, ¿eh? No lo han repitado. ¡Me cago en tío! Y bueno, y gol, y esto es lo que se da aquí. No, no, no. Es lo que toca. Pero si es que esto no lo podemos evitar. La adrenalina. Al final la gente lo vive con pasión. Con pasión. Sí, bueno. Luego verás, luego verás todavía cosas peores. Que no mejores, peores. Ahí va a llegar, ahí va a llegar la sangre. La sangre, ¿verdad? Correcto. Sí. Tengo lo oído por aquí, que no para tumbarme de sonido, de cosas. De cosas complicadas, de cosas complicadas. Cosas complicadas. La verdad que... Una de los detalles. Comenzando en ese jugorín. Una de los detalles. Comenzando en ese jugorín. La partida ya. Vale, vale, vale. Sí, sí. Hay un porcentaje bastante alto de mujeres que juegan al futbolín dentro de nuestro evento. Cada año tenemos más mujeres jugando al futbolín, que es un paso muy importante para el futbolín. Vale, vale. La verdad que... Hay muchos niveles, eh. Aquí cualquier jugador, digamos, de nivel avanzado, juega muy bien al futbolín. Es de los que van al bar y dicen, madre mía, ¿a dónde ha salido este tío? Y luego realmente, pues, está empezando, Pedro. Cidro, compañeros de Huelva, son de Huelva. Son de Huelva, eh. Ojo, de Huelva. A esa gente ahí, Huelva, un abrazo muy grande. Pero mirad la cara de sufrimiento, de concentración. Yo digo una cosa, a ver quién tiene pelotas a desconcentrar a estos dos ahora mismo. No lo desconcentra, no lo desconcentra. Decir también que él tiene un local bastante potente que hace un ambiente muy grande de jugadores local de él, que es el Wall Street. Están acostumbrados a trabajar con presión de gente que juega muy bien al futbolín. La verdad que es maravilloso la cantidad de gente que hay. Y una de las cosas que... Golazo. Golazo, ¿no? Golazo. Gol. ¡Vamos ahí, hombre! A estos tíos le van a partir la cara. Pero bueno, no pasa nada. Le han mirado regular ya. Sí, sí, sí. No, pero... Ya se me olvidó lo que iba a decir, hijo mío. Ya hemos metido el gol y... Ya tienes una edad complicada. Es que estamos ya en una época en la que vamos ya cayendo, ¿sabes? A partir de los 40 ya le ha dado la vuelta jamón. Le ha dado la vuelta, ¿no? Le ha dado la vuelta, ¿no? Está muy buena. Todavía te digo. ¿Eso qué ha sido? Un cambio. Del 2 al 3. Eso es el movimiento Henderson. Claro. ¿Qué pasa que no sabes, hostia? No sabes. El movimiento Henderson. No lo sabía. Claro. No lo conozco, joder. En Wisconsin y en Wichita se llama así. Sí, sí. Y en Massachusetts también, ¿sabes? La verdad que sí. Dame otra pequeña vuertecita y vamos viendo a la demás gente. Tú nos guías. Tú nos dices hasta aquí. Hasta aquí podemos llegar. Y tu espacio, ¿vale? Vale. Ya tú elices. Mira, si ves alguna pareja... Vamos al final, si quieres. Venga, abajo. ¿Te parece? Si ves alguna pareja potente jugando... Pareja potente, Emanuel. Bueno, ahora mismo, ya te digo. Ahora mismo es un nivel... Es el... Digamos, el nivel avanzado que es el tercer nivel. Hay gente muy buena porque se juega muy bien al futbolín, pero... Mira, ahí hay una partida del nivel máster que creo que acaba de empezar. Vamos a verlo. Digamos de segunda división. Vamos a verlo, vamos a verlo. Venga, vamos. Cuidado. Aquí lo tienes. Vale. Eh... ¿Dónde lo podemos poner? ¿Qué quieren? Grabar para fijar? Para que la cámara pueda verlo. Vamos a intentar no putear mucho a la gente, eh. Aquí. Ponernos por ahí. Vamos a hacer el poquito de hueco. Por aquí, con cuidado. Está el chaval ahí jugando. Lo siento, eh. De verdad que... Os hemos quitado el sitio, eh. Ahora, para compensar, le damos la vuelta y lo grabamos. ¿Se tiene un poquito de señal inalámbrica? Inalámbrica. Vale. Eh... ¿Nos tiene contacto o no? Vale. Vale. ¿Qué tenemos aquí? ¿Quiénes están jugando? A ver, está jugando Titi y Pau contra David, que David es colaborador nuestro, un tipo importante aquí en la zona del Levante, que colabora con Tsunami Futbolín y está dentro de la marca nuestra. Y está jugando contra un equipo de Sevilla y un equipo que es de Medidor, ¿no? Son jugadores de segundo nivel que ya tienen un nivel muy alto, ¿vale? O sea, aquí tenemos ya gente pro. No. Esto es... Es nivel máster. Segunda división pro. Segunda división. Cualquiera de segunda le hace un cromo, igual que del fútbol. Vamos. Se puede hacer un traje más rápido que un visto, ¿no? Rápidamente. Vamos a ver si Néstor nos puede poner aquí ahora la cámara. Estamos ya aquí viendo... Viendo el siguiente escalón en el nivel que estábamos hablando. No tienes señal. Ponte aquí. Ponte aquí. No hay muy buena señal ahora mismo, así que nos están escuchando. Se dan cuenta de la imagen cuál está. Ajá. Vale. Eso que está saliendo ahora es el ring principal. Ese, ese. Y luego vamos a ir viendo ahí las eliminatorias y las partidas más destacadas. Yo es decir, que tenemos delante, al otro lado del futbolín, a una persona que está mirando el partido. Tiene una cara de pocos amigos. Impresionante, ¿eh? Aquí, no solo los jugadores. La gente que está alrededor lo vive. Lo vive. Hay muchísima tensión en un campeonato. Gente que viene acompañando, que se pone nerviosa, que... Bueno. Alguna que os ya vi llorar por ahí, que pierde y viene con mucha ilusión. Claro. Bueno. En definitiva, hay mucha tensión. Al final aquí sentimos los nervios a flor de piel también. Hay mucha tensión en un campeonato. La verdad, la verdad que sí. Ahora podréis ver a la gente, pero es espectacular. Todo la cara concentrado, viendo... Hay quien se ríe, hay quien no, pero... Esto es normal, esto es así, esto es día a día. Esto es lo normal de un torneo. Yo... Yo te digo la verdad. Mateo y yo estamos acostumbrados a que... La mayor presión que podemos tener es que nos estamos meando en mitad de la partida. Y hay que ir a mear, ya sabes. Sí... Se pasa rápido. Bueno, Mateo suele mea en la botella, ¿sabes? Pero bueno, no pasa nada. Pero aquí, aquí no puedes. Aquí no puedes parar para mear. Aquí no puedes parar. Se pega de enfrente. No hay árbitro, pero de enfrente se pega. Perfecto, perfecto. Ya vamos a ver la partida que están jugando. Segunda división. Máster, categoría máster, segunda. Máster, categoría máster, ojo. Claro. Si esto es la segunda división y juegan así, tú y yo probablemente estaremos en la décima división. Vale, perfecto, perfecto. Ahí estamos. Ya se ven ahí. Y no se le inmutan. O sea, la cara sigue igual. La presión es impresionante, eh. O sea, yo... Hay máxima tensión, ¿no? Si te ríes, te meten un gol. Claro. Ahí, ahí. Yo creo que al final... Yo te digo una cosa. Si Mateo juega conmigo y se ríe y le cuelan, yo le higasco dos hostias más o menos. Qué menos. Sí, no, qué menos, eh. Qué menos. No, 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 pero... Pero es impresionante. Al final estamos hablando muchas veces de que la gente los están viendo y no se desconcentra y vale, yo creo que al final todo el mundo más o menos procedimos siempre de un bar. Sí. Sí. Procedemos siempre de un bar al final. Donde sí te desconcentras, pero... El elemento común donde te bautizas jugando al futbolín es en un bar. En un bar, correcto. Y ahí la gente al final está echada encima unos de otros y no... estamos acostumbrados a jugar con gente encima. Sí. Sí, bueno, aquí al final te adapta. La verdad que sí. Eh, ¿están jugando allí o no? Es que estamos viendo un futbolín. Vale, estamos viendo otro futbolín que están jugando. Manuel, quiero darte las gracias. Nos gustaría que nos presentaras a los otros campeones que hay participando. Vale, podemos, si os parece, hacer el careo de las dos parejas que van a competir luego en el ring. Ah, pues... Ah, pues sí. Perfecto, sí. Nos parece bien cuando seguimos de esta manera. Claro. Pero tú tienes que estar de media hora. Pero tú tienes que ponerte para, por si decides, como cuando quieres en el UPC... Claro, claro. Ese tío va a decir, a ver si vamos a hacer el careo y de repente hace uno para la plan. No habrá problema, somos todos amigos. Ah, vale, vale, vale. Yo voy a tirar mierda entonces. A ver si pueda. Sí, sí, sí. Bueno, tú intenta hacer lo que pueda para que haya atención. Sí, no, no. Pero están hablando de que son amigos entre ellos, que se conocen de antes. A ver si te van a meter un curro a ti. Ya, bueno. Hay uno por ahí que te tiene ganas. Sí, ya, ya, ya. Ya he visto yo. Pero escúchame. Pero es que... Mirad amigos. No se concentra ni un momento. Nada, nada. ¿Cuándo vamos a tener ese careo? Sí. Bueno, pues si quieres lo preparamos yo. Pues vamos a prepararlo. Venga, vamos. Terminamos que puedan ver esto y preparamos el careo. Yo quiero ver a los dos equipos. Yo ahora te voy a presentar a los dos rivales y ustedes ya contactáis las ideas que tienen. No le saquen mucha información. Bueno... A ver, la jugada... Lo típico. Mira, este dice que tu estrategia es una puta mierda. Exactamente. Sí. Yo... Mi pregunta es... Delante de la cámara. Delante de la cámara. Hasta qué punto ellos son capaces de aguantar la presión y poder meterle caña. Bueno... Inténtalo. Yo creo que al final cada uno que llegue hasta donde quieras. ¡Ah! Yo... Yo... Yo que ya estoy afilándome, ¿sabes? Yo ya... Me quiero como un par de dos, tío. Sí. Tú estás buscando... Malo será, hombre. No, 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 no. Si te das, te das flojitos. Tampoco. Yo... Si ya lo puedes ver... Mira qué movimiento. La verdad que la gente... Nivel máster... Yo estoy tomando, tío. Yo estoy tomando, tío. Yo estoy tomando, tío. Mira qué golazo, tío. Eh, eh... Pues toma nota que luego tenemos que jugar nosotros. Bueno... Eso es verdad. Esta noche tenemos... Cuando termine el evento, el campeonato de hoy... Tenemos nuestra partida. Vale, vale. Sin problema. Vale, vale. Sin problema. No te vas a a afeitar. Tranquilo que no te vas a a afeitar, Mateo. Esto te llamó más tranquilo. Jajaja. 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 Se piensa aquí que se va a la escapada. Aquí piensas que porque estás ahí detrás de la tal... Libra y no. No. Aquí pilla que ha hecho a todo el mundo. Jajaja. Luego llego al cuartel y me dije qué cojones he hecho. Sí, 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 sí. Pues... Vamos a dejar un poquito la imagen. Que se vean, que están disfrutando. La verdad que creo que es un partido que se debe de ver, ¿verdad? Sí, hombre, claro. No le vamos. Y... Bueno, pasamos para allá. Vamos a dejarlo un poquito. Venga, vamos a empezar con... No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. A mí se me escucha como un eco, eh. Yo sigo teniendo el eco, eh. No, gente. En YouTube ahora mismo no se está transmitiendo, se está haciendo todo por Twitch. Una del Saku. Vale, vamos a ver... Vamos a ver si podemos buscarlo. No, 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 no. Ya os digo, ya os digo. Ya os digo, mira, ahora mismo tenéis en pantalla una de las partidas principales ya. Adiós, aprovecho Petición viciosa, gente Tsunami Futbolín oficial Van a ser pioneros En el tema de la retransmisión En creación de eventos De este tipo y demás Así que si queréis apoyarlos Si queréis que tengan más proyección Y demás, darle un follow A esta página Y les echáis una manilla, por favor RK77 Ir retransmitiendo partidas aleatorias Aparte de la RIM y poner quién está jugando Sí, lo estábamos haciendo Lo que pasa es que había un problema Y antes con la cámara Y están apañándolo Pero nos la llevaremos por ahí Y lo estábamos haciendo Nos hemos ido por ahí Con Manu Cinco veces campeón del mundo Y estábamos buscando A las partidas potentes Por ahí Sí, perdón Tete Asturias Que os he dicho clasificatorias No, están en las eliminatorias ya Sí, en ese Mira Controlo Escucha Que estoy por aquí Pendiente de lo que me vais escribiendo Aprovechando ahora Que no tenemos gente por aquí A ver Ya se ha ido Ah A ver si te puedo acercar Y decirle Lo de las partidas estas A ver quién Porque ahora Manu Estaba jugando No Manu Ahora mismo El compañero Está con el tema De la organización Preparando para que la gente Vaya poco a poco Pasando A los partidos Una vez que termine Este partido Este pedazo de partido Porque yo lo estoy viendo desde aquí Nosotros también estamos en el directo Viéndolo Espectacular Lo tenemos aquí A nuestra espalda A la gente La gente jugando Y se ve las caras Las caras de tensión Sí, sí Ahora mismo Por ejemplo Tete Asturias Las partidas Las partidas importantes Son las que estáis viendo Ahora mismo en pantalla Que son las que se están disputando En el ring principal En la pantalla Donde está toda la marabunta de gente Todo lo que hay detrás Son los 32 Son los 32 Fútbolines Fútbolines Que siguen Siguen disputando partidas Lo que pasa es que eso Estamos centrándonos ahora mismo En las principales De aquí del ring Claro Al fin y al cabo Lo que tenéis que ver Es que estas partidas Ya son las eliminatorias De aquí ya se sacan Las mejores parejas Que van a jugar Las finales Y se sacará La pareja ganadora Con lo cual Vamos a entrevistarlos ¿Vale? Una vez que terminen Esta partida Los ganadores Los sentaremos un momento Les preguntaremos Qué tal La experiencia Pero A los que van a jugar Vamos a A presentarlos Vamos a hacer un careo Y creo que es algo Novedoso Porque Cabe recordar Chicos Que lo que estáis viendo En el directo Ahora mismo Estamos Metiendo un formato Completamente diferente Hemos creado Hemos creado un formato Completamente Único Ahora mismo En esto Entonces Para nosotros Está siendo gratificante Sí Pero Al máximo Al máximo Splendor La verdad Y Oye Si me ve un poquito Echete un poquito más para allá Porque me estoy dando cuenta De que no Sí Que estáis fuera de cuadro Me voy a acercar aquí Con los de realización A ver si A ver si nos pueden comentar un poquito Y buscar las partidas Que nos estáis pidiendo Vale De todas formas Pregúntame Mateo Lo Lo que tienes ¿Vale? Y yo te voy diciendo Las partidas que nos están pidiendo Vale La de Tony y Juandi Que es la que nos han pendido Y una del Saku La partida del Saku La verdad Que ya es La segunda vez Que no lo dicen ¿Vale? Sí Vamos a verlo Si no El contenido Como se está grabando Con tantas cámaras Hay muchísimas partidas Con lo cual Luego En En Youtube En TikTok En Instagram Y en Facebook Iremos sacando partidas De la gente ¿Vale? Las iremos añadiendo Poquito a poco A los recursos De estos meses Y el tema de la clasificación Y demás Y lo iremos añadiendo Todo Que no porque No se vea ahora mismo No significa Que no sea algo Que luego Están jugando ahora mismo En los semifinales Pero aquí Hombre Principalmente ahora mismo La partida De estas cuatro Cuatro máquinas Que hay jugando Es Es indudable Que tenemos que ver Las partidas del ring Así que Es lo más Lo más gustoso ¿No? ¿Qué son los Tavos? ¿O qué son? Sí son Creo que son los Tavos En los que se está jugando Que es impresionante Vale Tenemos aquí a Mateo A ver ¿Qué nos cuenta? Os cuento un poquito Pongo al día De cómo están las cosas ¿Vale? Ahora mismo Así Dicho mal y pronto De lo que son De lo que son La tercera y cuarta división Están jugándose Tema de semifinales Y cuartos de final Y lo que son La categoría estrella Y la segunda división Están empezando ahora Las eliminatorias Vale Dice lo de primera Creo que ya sí Las partidas Son las más importantes Que transmitir Por supuestísimo Que vamos a transmitir Las mejores partidas Eso es indudable Mirad 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 Cómo se posicionan Fíjate tú Cómo llegan a posicionarse Y cómo llegan A doblar el hierro Mira Hay Van a doblar la barra Mirad No sé si os estáis fijando Pero hay gente Detrás de las cuerdas Del ring Que se está quedando Sin uñas Y eso que no están jugando ellos La verdad que sí Lo mejor Es que la gente viene Nos rodea un poco Nosotros Se ponen a mirar Y como tenemos El portátil Con el directo Para que se vaya viendo La gente Que lo que hace Se pone a mirar así Y llegan hasta el límite De lo que puede Asomarse o no Y la verdad que sí Porque aquí detrás Lo tenemos ¿Vale? Tenemos el fútbol Aquí detrás Y es una gozada Porque yo lo estoy viendo En el directo Y a veces me quedo Hasta callado Como diciendo Buah, chaval Qué movimiento hace Bueno, no sé si os estáis fijando Pero en la vista cenital El futbolín Cuando lo hemos puesto Estaba recto Estaba perfectamente cuadrado A este paso Nos va a tocar moverle La cámara La verdad que sí Porque le pegaron Unos zambombazos Que agüitan, ¿eh? Sí Mira, mira Mira qué movimiento Esa es la Henderson La que acabo de hacer La Führer La Führer ¡Ay! ¡Ay! Casi la conseguí Madre mía Qué movimiento Los celestes ¿No? Los celestes y naranjas ¿Quién crees que van a ganar? Hazte una porra ¿Quién crees que van a ser Los que van a ganar ahora? ¿Quién creo yo que van a ganar? No sé decirte Vamos a ver Vamos a ver un poquito más Y te digo Pero Pero los que van ahora Con la camiseta Color salmón Tienen muy buena pinta Sí, la verdad que sí Tienen una mano La verdad que bastante prodigiosa Aunque No tanto como dicen De los ¡Ay! La gente ahí Que nos tiran en tinglao La verdad que Con lo que hemos hecho La broma del mono Es uno de los mejores porteros Que hay Sí, sí Es curioso La 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 facilidad ¿No? Con la que te Te puede llegar A integrar con Con la gente Que haces En el futbolín Sí La Tienen una 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 sensación Para mí La sensación que yo Que me transmiten a mí A lo mejor me puedo equivocar ¿No? Pero Que son todas familias Pueden ganar O pueden perder Pero es como una familia Muy grande Que Que viene a reunirse aquí Y el trato es espectacular Sí, bueno Nos lo comentaba ayer Manu Ayer estuvimos con él Hasta las 3 de la mañana Vale El partido ha terminado Sí Una de Asier Víctor y Óscar Seguro Un momentito Espérate Mira a ver si Si nos puedes comentar Quién ha sido A ver si han ganado El equipo de Víctor Toti ¿Quién ha ganado? Han ganado Óscar y Víctor Óscar y Víctor Han ganado Pocholo ¿Quién son los que hay visto? Yo y mi compañero Bien, Iro Lo vamos a traer aquí A Víctor y a Óscar Sí, que han preguntado Si a ti te muestran en directo Por vosotros Lo vamos a traer ahora mismo Para acá Necesitar Una de Asier A ver si los pillamos jugando Que ahora mismo no sé si están Intentamos ponerosla Porque al final Nos estáis haciendo Peticiones de pareja Eres visto, ¿no? Y hay algunos Óscar Vale, ponte aquí Óscar Al menos lo sales tú Tenemos aquí con nosotros A Óscar ¿Habéis ganado? Sí, hemos ganado ¿Qué tal la sensación? Pues la verdad es que Es una pareja Un momentillo Porque si no te pones esto Para hablar Pues la otra vez Pues la verdad es que Una pareja Nosotros somos de Málaga Bueno, mi compañero es de Jaén No, yo soy de Málaga Y me he enfrentado A Dani y Dani Que son los dos que llaman Dani Uno, el portero es de Sevilla El delantero es de Málaga Y yo entreno mucho En frente de este delantero Y la verdad es que Nos conocemos bastante Hemos tenido la suerte De que hemos hecho Un marcaje bastante bueno Y aparte hemos estado Muy acertados En el ataque nosotros En esta partida La verdad Hemos jugado muy bien La verdad es que Ya hemos estado viendo Ahí los movimientos Que hacías Tú eres el portero Tú eres el portero Sí No veas como le daba Ahí Sí, vaya menejito Tienes una muñeca Que nosotros nos la hidalocamos En un momentillo De hecho De hecho Ayer ganamos selecciones Málaga El campeonato de selecciones Los cuatro Que ya también en el mundial También quedamos los cuatro Campeones este año De selecciones Y aparte Yo gané también El mundial este año O sea que aquí Ahora mismo Se le actúa El campeón del mundo Ole Ole Que estamos con el actual campeón Y no lo sabías Madre mía De verdad Daos cuenta Y de hecho Le gané la final A mi hijo O sea que jugó la final Padre contra hijo Y le has ganado A tu propio hijo No tienes vergüenza De ganar a tu hijo Bueno la verdad A esa hora Así que estoy Ya me puedo retirar Estamos con un prodigio Un prodigio Que lo mismo Le corta el cuello Al que se encuentra Que se lo corta A su hijo Aquí no hay lazos familiares No hay lazos familiares De ningún tipo No hay piedad No hay piedad Cuando estamos en la cancha Ya se olvida Es verdad que hubo un tiempo Que se nos hacía muy difícil Jugó a padre contra hijo Porque se hace difícil Pero llegó un momento Que nos acostumbramos los dos Y vamos a muerte Los dos cuando nos enfrentamos Si él me gana Tiene que jugar mejor que yo Si no pues sabe Que puede perder Por supuesto Bueno aquí Pregunta Pregunta que le hacemos A todo el mundo Y te tienes que mojar ¿Quién crees Que va a ganar el torneo? Hoy Hoy Yo estoy entre dos parejas ¿Vale? Y una es Los García Que la verdad Los niños vienen fuerte Además No los conocemos muy bien Porque no han coincidido En campeonatos con nosotros Y Y claro El El cubolín Para mí tiene tres reglas Que yo siempre digo En todos los lados Que lo primero Es la defensa Luego la posesión de vole Y luego el ataque ¿No? Y claro Si no lo conocemos muy bien Pues en la defensa Hay una ventaja Ahí que a lo mejor Pueden llevar Y la otra pareja Yo creo No es porque sea mi hijo Sino porque Es que Lo demuestra ¿No? Tiene fuerte también Que mi hijo Osquilla Y Jorge Que son la pareja también Que son de Málaga Los dos Creo que también Son candidatos a ganar Son las dos parejas Que yo veo más fuerte ahora Pues Estaremos pendientes De esa pareja La verdad Pero que tengan cuidado Que yo estoy por ahí ¡Ojo! Bomba Informativa Aquí está permitido ¿Tú crees que vas a ganar? Pues palante Bueno ¿Qué tal ha sido la partida? ¿Te ha notado a gusto? ¿Te ha notado fluido? Me la esperaba un poco peor La verdad Más dura Por el tema de que nos conocemos Pero la verdad es que la primera Hace una partida Cómoda La segunda Pues normal Ellos también han reaccionado un poco más Y ya se ha igualado un poco más Pero al final Pues hemos ganado bien Me he visto bien Además a gusto tirando Y sobre todo en marcajes Cuando una pareja está cómoda En el marcaje Bueno No sé No sé si se aprecia en cámara Para la gente que diga Que el fútbol No es un deporte Por favor Mirad la sudada Que lleva el compañero No, no La verdad que sí La verdad que sí Se ve Se deja en el pellejo aquí jugando Y es impresionante Te ha dejado la vida Sí Estamos viendo en la cámara Que parece que Aunque quieras que no Te hemos estado Sacando Ahí dándole fuerte Y nos hemos movido El fútbol Sí ¿Eres capaz de volver Voy a ponerlo recto otra vez? Porque la habéis pegado Unos tamponazos Que tú pegando La chipa atrás La has movido Oye Sácate el plano Del fútbolín De arriba Cómo está torcido Para que tú veas Néstor A ver si puedes poner La cenital Vale, vale Ahora lo vamos a ver Que va con delay Y no lo podemos Mira por aquí Juan TCPK Vale Se ve de ahí Desde ahí se ve Lo que pasa es que No se aprecia todavía Pero Es que lleva Lleva bastante Bastante retraso Esto es normal Que lleve Lleva el retraso Vamos a ver Ahora También te digo una cosa Y te pido por favor Que Mira Mira Así no sabéis dejar El futbolín Así no sabéis dejar El futbolín Ahora sí se ve El futbolín Torcido Bueno Y habrá que ver Las barras Que parecen nubes De press banca La Hostia Yo La dobláis Como si fuese En mantequilla Este tipo De juego Que tenemos Aquí en España Es un juego Muy agresivo Muy físico Muy físico Ten en cuenta Que hay un vídeo Por ahí Que tienen grabado Esta gente Y me lo muestran Acá instante Con el cachondeo Y es que ya me han dado Tres lipotimias En campeonato De hecho Una tuve que venir Porque se desgasta mucho Yo soy una persona Que quemo mucho azúcar Y como me descuido Un poquito Pero que se desgasta muchísimo Y tienes que estar Bien preparado Tienes que echarle Todos los días Tres o cuatro horas De entrenamiento Para poder estar en forma A la hora de un campeonato Me gustaría hacerte una pregunta Porque entiendo Que tú ya llevas Mucho tiempo compitiendo Y demás Desde el año 94 Que fui al primer mundial Desde el año 94 Ojo Que fue ayer ¿Sabes? Hace dos días